¿Qué tal amigos de Cadena Empresarial en la SADOC? Recibiendo este jueves con esta serie de charlas que estamos desarrollando con diferentes mujeres en diferentes ecosistemas, actividades. Hemos tenido unas charlas muy importantes como por ejemplo con la senadora Evelia, empresarias como Cecilia. Pero en esta ocasión tenemos una invitada especial que en la SADOC la apreciamos. Ella es Miss Liz, Miss Liz es emprendedora. Ella decidió emprender como mujer un negocio, pero ya no me quiero adelantar. Estamos tomando de diferentes mujeres diferentes aspectos de su vida y cómo lo han estado haciendo, desarrollando, cuáles son sus aspiraciones, sus sueños. Y bueno, no quiero extenderme mucho y quiero presentar a Miss Liz. ¿Cómo estás, Miss? Hola Héctor, ¿qué tal? Buenas tardes, muy bien. Muchas gracias por la invitación. Un honor y un gusto para mí estar aquí contigo y con todos los miembros de la comunidad en la SADOC. Gracias, Miss Liz. Miss, pues, como estaba comentando, tú te estás desarrollando ahora como emprendedora y nos tienes preparada una charla con el tema del marketing en LinkedIn. Pero antes de que nos pasemos a esa charla, platícanos, nos gustaría saber quién es Miss Liz, de dónde eres, de dónde eres originaria. Yo de Guadalajara, 100% tapatía. ¿Eres 100% tapatía? 100% tapatía. Entonces te voy a hacer la siguiente pregunta. ¿Chivas, Atlas o Leones? Jole, no, nada futbolera. Nada futbolera, no, no, no. ¿Qué deporte te gusta? ¿O alguna vez algún deporte? Pues nunca fui de deportes, nunca he sido tanto de deportes. Soy más de baile, danza, yoga. Ya ahorita yoga, no tanto la danza. Yoga, básicamente eso, bicicleta, andar en bicicleta también, esas cosas sí, pero nunca he sido una gran deportista. Ah, ok. ¿Y tu marido tiene algún deporte? Tampoco, cero deportista. Ah, entonces tampoco le va a ningún equipo. No, aquí no hay fútbol. El fútbol, cero fútbol, perfecto. Oye, ¿dónde estudiaste? ¿En qué carrera y qué estudiaste? Yo estudié Ciencias de la Comunicación en la UNIVA, aquí en Guadalajara. Y después hice un diplomado en Diseño Gráfico. También tengo una especialidad en Mercadotecnia por la UVM y un posgrado en Comunicación Digital en el ITESO. Entonces, pues ahí hay una mezcla de universidades, un poquito. Cuando saliste de la universidad, pensabas, pues, ¿tenías ya que querías emprender o trabajaste eso para alguna empresa? No, de hecho, fíjate que pasó algo bien curioso. Yo me acuerdo que estaba a punto, bueno, estaba en la prepa y empiezas a ver como opciones de carreras, que vas a estudiar, la universidad. Yo de niña le había dicho a mi papá que quería ser educadora, ¿no? Maestra de preescolar. Y como que él se quedó con esa idea que yo le había dicho de niña. Y cuando en la prepa yo me doy cuenta que existe esta carrera de Ciencias de la Comunicación, porque para esto a mí me gustaba muchísimo el radio y yo quería trabajar en el radio. No he trabajado hasta el día de hoy en el radio. Pero bueno, supe que había esta carrera porque dije, bueno, ser locutora de radio, pues mi papá me va a decir eso o eso qué, ¿no? No vas a vivir o a comer de eso, ¿no? Entonces dije, bueno, empecé a investigar más. Me dijeron que había una carrera de Ciencias de la Comunicación. La verdad es que ahorita ya se sabe más de esa carrera. En ese entonces, pues, estoy hablando ya de hace un ratito. Si tengo mis añitos, aunque no lo crean. Y pues nada, ya supe la carrera, me enamoré de la carrera. Vi lo amplia que era y pues llegué con la propuesta ahí a mi señor padre de apoyarme, porque esta carrera en ese momento no estaba más que en universidades privadas. Yo siempre estuve en escuelas públicas. Entonces, pues, iba a necesitar, obviamente, ahí apoyo, un poco de apoyo económico, ¿no? Para pagar la carrera. Y nada, me metí a estudiar Ciencias de la Comunicación. Y, bueno, antes de esto, mi papá me cuestionó y me dijo, bueno, yo pensé que ibas a estudiar para educadora. Me dices que no, quieres hacer Ciencias de la Comunicación. Pues, mira, más o menos ya hice cuentas. Me va a salir en tanto. Pagarla. ¿Qué te parece si mejor te doy dinero, te doy ese dinero y pones un negocio? Me acuerdo que me planteó eso. Y yo dije, ¿cómo? ¿Cómo un negocio? ¿De qué voy a poner un negocio? Porque para esto, pues, a mí mi papá nunca me había dejado trabajar. Yo quise. Más joven trabajaba. Tuve amigas que trabajaban y nunca me dejó, ¿no? O sea, la verdad es que en mi casa sí se había vivido un patriarcado fuerte. Y, pues, yo dije, ¿cómo me dice ahora esto cuando nunca? No, no. O sea, ¿de qué negocio? ¿De qué voy a poner, no? Me asusté. Y yo dije, no, yo quiero estudiar ciencias de la comunicación. Apóyame con eso. Y, pues, nada, ¿no? Entonces, estudié ciencias de la comunicación. La verdad es que yo al inicio de mi carrera pensé, dije, bueno, voy a estudiar, voy a trabajar en una empresa, voy a aprender, obviamente, y ya más adelante emprenderé. Porque en mi familia sí son mucho emprendimiento. Mi hermano, el que sigue en mí, de hecho, él sí empezó como al revés. Empezó como emprendiendo y después vio como que no le iba bien. Y entonces se siguió como por la parte, este, de trabajar en empresas, ¿no? Pero conmigo... Tú dices, dices, no, yo les saco el tema de emprendimiento porque son muchos trancasos. Pues, no sé, como que sentí que no tenía la expertise y conocimientos. Y como que yo primero quiero conocer, aprender de otras empresas. Y entonces, ahora sí, a lo mejor, ya en unos años, digo, nada planeado ni súper planeado, pero sí en algún momento así lo visualicé, ¿no? Y, pues, de alguna forma, así se ha ido dando. Ok. Yo creo que las mujeres que nos están viendo de jóvenes o que están ahorita en la escuela, pues, muchas tienen pensado trabajar para... en lo que se están especializando. A ver, entonces, ¿terminas la universidad que siguió? ¿Trabajaste inmediatamente? ¿Trabajaste en la universidad? No, realmente en la universidad hice prácticas nada más. Prácticas, servicio y demás. Terminé y terminando fue cuando decidí tomar un diplomado en diseño gráfico. Me gusta mucho, pues, toda la parte visual. Entonces, en la carrera no nos dan esas materias, ¿no? El manejo de herramientas de diseño no te las dan. Entonces, ya por mi cuenta, empecé en lo que en paralelo conseguía trabajo, pues, me puse a trabajar, a estudiar este diplomado porque la verdad es que, híjole, nunca me ha gustado estar desocupada, ¿no? Como que siempre estoy buscando qué hacer y, pues, eso estuvo padre porque de ahí empecé a trabajar de fotógrafa de anuarios escolares, en lo que también estaba con el diplomado y después el diplomado me abrió puertas a una empresa en la cual duré yo ocho años trabajando. Que esa empresa, básicamente puedo decir, y me atrevo a decir que ha sido mi maestra en temas de todo lo que hago hoy, ¿no? Y cómo es mi forma de trabajar. La verdad es que esta es una gran escuela y creo que las personas que conocen esta empresa han de decir lo mismo, las que han trabajado y las que han escuchado de ella, ¿no? ¿Cuál empresa? Compus Soluciones. Compus Soluciones, ok. Sí, correcto. Sí, ahí fue donde, pues, la verdad es que tuve dos previos trabajos muy cortos, de muy corto tiempo y ahí fue donde duré ocho años, ¿no? Yo digo, yo siempre he dicho, bueno, ni en la, o sea, ni la prepa, ni la carrera, ni la primaria, que dura seis años, pues, duró tanto como los ocho años que estuve ahí en esta empresa y la verdad es que, pues, la formación que te dan ahí profesionalmente hablando es muy buena. Muy buena. ¿Cuáles eran tus funciones en esa empresa? ¿En qué te desempeñabas? ¿Cómo comenzaste? ¿Cómo terminaste? Empecé como, mira, yo bien chistoso, siempre, siempre, bueno, a mí me gusta contar un poquito la historia porque, porque nunca te imaginas lo que puede pasar, ¿no? Tú, tú vas para A y lo terminas en C. Yo fui para un puesto de mercadotecnia, dije, bueno, no soy mercadóloga, soy comunicóloga, se diseña, pues, bueno, algo se debe parecer, ¿no? Y finalmente apliqué y no quedé, pero me dijeron, oye, pero fíjate que también tengo de televendedora y, bueno, yo siempre he dicho que nunca me gustan las ventas, aunque, bueno, todo el tiempo estamos vendiendo, ¿verdad? Y dije, bueno, pues, voy a aplicar porque empecé a conocer más de la empresa y dije, ah, bueno, pues, suena padre, creo que sí me gustaría trabajar en ella. Apliqué también para ese puesto de televendedora, no quedé. Y tuve, yo creo que me aventé como mes y medio en entrevistas, ahí, o sea, yo hasta decía, híjole, ya me están, o sea, me están haciendo ir y una entrevista, un montón de gente que me entrevistó de diferentes niveles, áreas, y de ahí una señora que era responsable del área de televendedoras, le gustó tanto mi perfil y lo que, pues, digamos, la poca experiencia que yo tenía, que creo, o sea, literal, creo un puesto para mí, ¿no? Me acuerdo que me hablaron un día y yo dije, bueno, pues, me van a hablar para darme las gracias por haber ido, ¿no? Y pues, ya, porque ya me habían mandado un email que no había quedado seleccionada en la segunda, en el segundo puesto en el que yo había participado. Y finalmente me hablan para decirme que no había quedado, pero que a esta persona, a esta señora, le había gustado mucho mi perfil y que ella quería abrir una posición en donde yo entrara a apoyarles a diseñar promociones para los clientes en su área y a dar al mantenimiento como a la parte gráfica de sus minisitios y cosas así. Entonces, pues, padrísimo, ¿no? Entonces empecé como diseño digital, ¿podría decirse? Diseño digital fue lo que empecé ahí. Duré un año en ese puesto, después se va la diseñadora gráfica de la empresa, que ya tenía ya cinco años, creo, y decide salir. Y me ofrecen el puesto de diseñadora gráfica. Yo dije, hijo, órale, pues, o sea, mi carrera no es diseño gráfico, ¿no? A lo mejor aquí, si alguna diseñadora o diseñador gráfico me escuchan, pues, me van a odiar, ¿no? Porque, pues, obviamente estaba ocupando un lugar quizás que para ellos sí es como más ad hoc. Pero, bueno, yo me acuerdo que sí con miedo, dudando de voy a ser capaz, pues, recuerdo que esta señora que, Marta Vázquez, me gustaría mencionar su nombre, pues, que creyó en mí. Y yo le dije, oye, pues, yo no sé si voy a poder, y era cambiar de área, era irme al área de mercadotecnia, que también eso estaba padre, porque alguien me dijo, bueno, visualízate, o sea, que te quedas a casa, pues, a lo mejor sigues como a ventas, o lo así, Marta, pues, a lo mejor ya te puedes después pasar a un puesto de Marta. Finalmente, que era lo que, a lo de un inicio yo había ido, ¿no? Entonces, pues, nada, me acuerdo que ella me dijo, pues, mira, tú confía en ti, yo creo que tienes las capacidades, y adelante, ¿no? Y, pues, bueno, pues, me animé, lo acepté el puesto, y pasé a ser diseño gráfico de toda la compañía, y ahí estuvo padre, porque aprendí mucho sobre identidad de marca, y cómo cuidar, y cómo, digamos que ahí me, como que estando ahí me formé a cuidar un poco más el estilo corporativo del diseño, ¿no? No tan alocado, o qué sé yo, ¿no? Entonces, ahí estuve, creo, no recuerdo cuánto tiempo ya, pero en ese puesto, pero en paralelo me metí a estudiar la especialidad de mercadotecnia, porque finalmente yo dije, bueno, tampoco me veo como diseñadora gráfica toda mi vida, porque ni es mi vocación, ni es mi carrera, ¿no? Ni mi profesión. Entonces, me estudió la especialidad, y para que en algún momento que hubiera una oportunidad de mercadotecnia ahí mismo, pues, poderme mover, y así fue, o sea, estudié la especialidad, la termina, creo que duró dos años, y justo me empezaron a meter temas de mercadotecnia, empecé como ahí como a empezar a agarrar de todo, y finalmente se abrió un puesto de mercadotecnia para HP, que es como el negocio más fuerte que tienen ellos en ese entonces, no sé ahora, y nada, pues, recuerdo que era como un gran reto, porque era de las marcas más importantes, ¿no? Entonces, pues, decido aplicar, ahí sí había que concursar, ¿no? En la vacante anterior, pues, fue el pase directo, pues, he decidido concursar, me acuerdo que, pues, siempre nerviosa, ¿no? Y como, bueno, es a la expectativa de me lo darán, no me lo darán. Finalmente quedo seleccionada, pues, yo muy feliz, muy contenta, y, pues, ya de ahí seguí en ese puesto casi lo que restó del tiempo que estuve con ellos, aprendiendo mucho de todo el mundo, de los fabricantes de tecnología, de eventos, de ese medio, webinars, organización de webinars, también la parte de organización de eventos, a mí me, siempre me ha gustado mucho. Y, pues, básicamente ahí, pues, de todo, ¿no? Hice diseño, hice organización de eventos digitales, presenciales, estrategias de generación de demanda, relacionamiento con medios del sector, con fabricantes, con clientes, etcétera. En realidad es que sí trabajamos el año pasado, y sí veo que te entusiasma mucho el tema de los eventos. Es como, como te pones como niña chiquita, y dices, ah, eventos, y entonces, te pones muy contenta con el tema de eventos. Fue muy buena experiencia ahí en CompuSoluciones, desarrollando eventos. Sí, la verdad es que ellos siempre han hecho una convención anual, entre otros montones de eventos que hacen más cortitos, y es un gran reto, ¿no? Y la verdad es que también tuve ahí maestras, ¿no? También, bien chistoso, ahorita que lo estoy mencionando, no me he dado cuenta, pero casi siempre he trabajado con, o sea, digamos, mis líderes han sido casi en su mayoría mujeres, muy buenas, entonces, digamos, en CompuSoluciones también trabajé con, muy de la mano con varias mujeres que me enseñaron, ¿no? Como esa parte de la organización de eventos y del cuidado del detalle, y, pues, choque derecho como que te influye y te lo quedas, ¿no? Y aunque es pesado, porque la verdad es que las personas que trabajan en ese giro saben que es muy pesado, y que sí tienes que amar eso porque es pesadísimo, pero lo disfrutas y te gusta, ¿no? Entonces eso también, pues, ha sumado, ha sumado a toda mi experiencia y a toda mi carrera. Oye, este, te voy a hacer una pregunta, igual a lo mejor la reflexión es poquito. Dijiste que tuviste una serie de entrevistas, pero la que en realidad te dio la oportunidad fue una mujer. Sí. Que hasta creó tu puesto. Exacto. Las otras entrevistas, el número de personas también habías sido mujeres o fueron hombres? De los dos. Fueron de los dos. Fue mezclado, ¿eh? Sí, fue mezclado, no, no fue en su, no, no, ni siquiera fue, ni siquiera recuerdo ahorita que haya sido en su mayoría uno u otro. Ah, ok. Sí. Pero te dio una oportunidad una mujer. Sí. Sí, sí. Claro, y luego ahorita me estás comentando que también en el desarrollo fueron las mujeres las que también te estuvieron creyendo en ti. Sí, la verdad es que de hecho cuando salgo de ahí y me voy a otra empresa también de tecnología, que fue menos el tiempo que estuve ahí, también fue una mujer la que me buscó, ¿no? Y me buscaron un año y por no empatamos en ese año, al siguiente año me vuelve a buscar y finalmente empatamos y pues me digo no fue fácil la decisión de dejar una empresa de ocho años. La verdad es que también estás mucho en tu zona de confort, es todo un reto. Y bueno, decido, decido, fíjate que también ya empezaba, ya ahí yo ya empezaba como híjole, pues sí, voy a seguir trabajando, pero también como que me gustaría emprender. Y en esta segunda empresa de tecnología que te platico, ahí ya me entró más la, la inquietud de, y si emprendo y si, porque sabes algo que yo siempre he sido fiel creyente, no tienes que trabajar, no deberemos de trabajar todo el día encerrados en una oficina, ¿no? Entonces yo soy muy de, pues puedes trabajar en donde sea, ¿no? Y más ahora con tanta tecnología. Bueno, a lo mejor habrá puestos muy particulares y específicos que será muy complicado, me queda claro, pero hay otros que no, ¿no? Y yo, bueno, siempre me considero una persona muy productiva. y mezclar este tipo de, de a lo mejor algunas veces ir a la oficina, otras, ¿no? Entonces, eso por un lado, y el otro de estar amarrado como un horario, de tengo que entrar a tal hora, tengo que desconectar a tal hora. En esta segunda empresa sí pude vivir esta experiencia de mezclar, no necesariamente tenía que estar presencialmente en la oficina siempre, pero seguí apto con un horario, ¿no? Un horario fijo. Y decido salirme, decido salirme para emprender, pero la verdad es que me duró el gusto un mes o dos, apenas iba como a arrancar a ver qué voy a hacer, y pues me empezaron a buscar, y yo, llévete para acá, y mira, fulanito necesita a alguien de Mercotec, no sé qué, y nada, me fui, me salí del giro de tecnología, y me fui al giro de la salud animal, me contrató una mujer también de esa empresa de recursos humanos, y me fui como jaren de Mercadotecnia, que también yo traía esa espinita, ¿sabes? Siempre había querido también ser como ya líder de una área, tener gente a mi cargo, no había tenido en esos ya casi 10 años, más o menos, que llevaba trabajando pues gente a mi cargo, si había trabajado en equipos, en equipos siempre, pero nunca como esa responsabilidad de tener gente a tu cargo, y pues nada, me faltaba como vivir esa experiencia, entonces yo creo que todo se fue acomodando en esta empresa, entro como líder de Mercadotecnia, llevo a crear todo desde cero, es una empresa totalmente diferente a lo que venía yo acostumbrada, obviamente no es tecnología, me enfrento a muchos retos desde, desde que no tienen ni siquiera visión, visión, valores, entonces desde me tocó ayudarles a crear eso, obviamente con toda esta escuela que yo ya traía, y armar mi equipo, entonces estuvo padre, estuvo muy retador, pero estuvo padre, tuve gente a mi cargo desde bien chavitos, hasta un señor, recuerdo de, pues ya, de más arriba de 50 años, que yo me acuerdo que dije, ¿cómo que él me va a reportar a mí? Si yo, o sea, él es un señor, una eminencia se me hacía, pero, pues son esos retos que te va poniendo en la vida, que a lo mejor te asustan, pero ya los vas haciendo, y como que vas perdiendo miedo, y vas viendo que, que sí puede, bueno, o voy viendo, ¿no? Yo que sí puedo hablando por mí, ¿no? Entonces estuvo padre, en esa empresa trabajé, los dos directores, muy de la mano, ahí sí mis jefes directos eran hombres, este, bien, digo, dentro de lo que cabe, siempre, digo, fluyó la comunicación, y hubo mucha fe en mi trabajo, este, pero ahí sí ya me tocó estar con, con hombres, ¿no? Digo, en mi equipo, la mayoría sí eran más mujeres, ¿no? Quizás porque yo, no sé, siempre habí pollo, digo, no tengo nada en contra de los hombres, pero si puedo apoyar y jalar este género femenino, pues, pues lo hago, ¿no? Pero sí. La realidad es que, te has estado desarrollando muy fuertemente en el ámbito empresarial, pero a ver, cuando estabas en CompuSoluciones, ¿cómo era Nis? O sea, ¿ya tenía novio? ¿Ya te habías casado? ¿En qué momento? ¿Cómo convivías con, como tu persona laboral, profesional, cómo, cómo se desempeñaba la parte del lugar? O, o no tenía, o sea, tenías, este, ya estabas casada o no estabas casada? Yo me casé justo antes de salirme, no, me casé después de salirme de ahí, o sea, en el mismo año que decido dejar esa compañía de ocho años, era el año en el que me iba a casar. También, o sea, no fue fácil, digo, no fue fácil, y era, o sea, era en el mismo, creo que en el mismo mes, en donde iba a pasar eso. Obviamente, yo tuve que negociar con la nueva empresa de, oye, sí, pero yo me voy a casar, y tengo, pues, obviamente ya una luna de miel pagada, este, por tantos días. Entonces, yo siempre como, o sea, ahora sí que como dicen, sobre aviso no hay engaño, ¿no? Y siempre bien transparente, porque dije, bueno, a lo mejor, si te funciona esto, y si no te funciona, pues, pues, no pasa nada, que me contraté en ese momento, sí, o sea, acepto esas condiciones, obviamente, llegamos como a un acuerdo, bueno, de irme ya enrolando, y avanzar, y bueno, se dieron las cosas, ¿no? Y hice el pase, justo cuando me estaba casando, cambié de trabajo, un trabajo de ocho años, y empecé una nueva etapa de mi vida, que fue el matrimonio, justo en ese, en ese entonces, que fue en el 2014, en el 2014, fue cuando, cuando se dieron esos cambios fuertes, a lo mejor como que siempre se acompañan. Digo, a veces uno no los ve, pero, porque son cosas que están pasando en el momento, pero, si, si haces una reflexión atrás, ¿te hubieras salido de la empresa? ¿O, o seguirías trabajando en la empresa? No, yo creo que sí fue una buena decisión, sí, 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 sí me costó trabajo tomarla, definitivamente, y, y, extrañé muchísimo tiempo, yo siempre hago la comparativa, de, pues, era como ese novio, esa relación con ese novio de ocho años, y empezar con uno nuevo, pues, híjole, hacía un montón de comparaciones, y extrañaba muchísimo, sobre todo, que ahí hice muy grandes amigos, ¿no? de hecho, mi esposo, también, de ahí lo conozco, lo conocí, lo conozco de ahí, entonces, pues, imagínate, o sea, tengo mis hermanos, tengo tres hermanos, y dos de ellos trabajaron ahí, entonces, o sea, para que te des una idea, ¿no? o sea, sí, 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 pero aún así, este, creo que fue una buena decisión, porque me ayudó a ampliar mi panorama, ¿no? A ver, a ver, este, pues, que no es todo como, como es ahí, ¿no? Te digo, sí me costó, me enfrenté a nuevos retos, sobre todo, cuando me fui al sector de salud animal, me topé con que, pues, obviamente, no todas las empresas tienen la tecnología, que las empresas de tecnología sí tienen, ¿no? que se dedican a eso, y te enfrentas a muchos retos, entonces, está padre porque aprendes otras cosas, y puedes crear. Pues sí, al parecer sí. Oye, bueno, entonces, ya dices, traigo la espinita de emprender, ¿no te venía a la mente el día que tu papá te dijo, pon un negocio? Sí, no, fíjate que no, o sea, de eso sí no me arrepiento, yo estaba segura que en ese momento no era el momento, y más bien, estando ya en esta última empresa como líder del área de mercadotecnia, yo, bueno, me embarazo, bueno, ya traemos como ese plan, me embarazo, y yo la verdad es que estaba bien indecisa, de voy a seguir trabajando, voy a seguir trabajando, yo estaba como que sí, como que no, o yo decía, bueno, sí, no, sí voy a dejar y voy a dedicarme, porque pues va a ser un bebé que me va a necesitar, y este, y mi esposo también decía, no, pues como tú veas, yo te apoyo, este, o si quieres, pues si sigue trabajando, yo quiso que sería lo mejor, ¿no? Nada, o sea, nació la bebé, y obviamente la, 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 ¿cómo se dice? La realidad supera la, a la, a la idea que puedes tener, y pues no, yo, al contrario, yo dije, no, sí quiero volver a trabajar, ¿no? En el, en el posparto, ¿no? Yo dije, no, yo no me veo aquí encerrada todos los días, y con la niña, y no, no, yo no, yo sí me voy a trabajar, y mi esposo que, él traía como la idea al revés, y me dijo, oye, no, la niña tan chiquita, tan pequeñita, ¿cómo la vamos a dejar sola, y nos vamos a ir los dos a trabajar? Nada, platicamos, llegamos a un acuerdo, decidí finalmente, sí, dejar ese, ese, ese trabajo que tenía yo, eh, volverme mamá 24 por 7, por un ratito, y pues bueno, no, 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 no fue fácil la decisión, no me arrepiento tampoco, la verdad es que sí, sí, este, yo pienso que también, digo, tampoco critico a las que siguen trabajando, y las que no, al contrario, las que siguen trabajando, las admiro muchísimo, porque es muy pesado, y pues bueno, también entonces ya las cosas se dieron para yo poder, entonces ahora sí emprender, ¿no? Empecé como a buscar en paralelo, a, bueno, me empezaron a buscar, no, conocidos como cosas de diseño, ya ayúdame con esto, ya ayúdame con mi identidad, y empecé de a poquito a poquito ese año, y el que sí, el, el, bueno, el que siguió que fue el año pasado, porque la verdad es que tengo, voy para tres años de mamá, eh, el año pasado yo iba a dedicarme al tema de eventos, ¿no? Organización de eventos corporativos, porque como te, como lo hemos ido platicando, es como ahí es para donde está mi corazón más fuerte, pero pues se vino la pandemia justo hace un año, pues estaba escuchando que hace un año es justo cuando se empezaba a declarar que, que se venía una pandemia mundial, hoy hace un año, ¿no? entonces yo ya llevaba esto de casi dos meses y medio con pláticas, ya tenía palabrados algunos eventos en el año, este, muy padres, obviamente con conocidos ya de, de, de estos años que he trabajado, y pues todo se vino abajo, y como a muchos yo pienso que, o a muchas que nos pasó, este, yo dije, ¿qué voy a hacer, ¿no? O sea, de por sí ya me había costado trabajo de, ¿qué voy a hacer? ¿o qué voy a emprender? ¿pero qué emprendo? ¿me sigo por el diseño? ¿me sigo por la mercadotecnia? ¿me sigo por dónde? Y había decidido, y yo ya había hecho, está escrito ahora sí, mi plan del 2019, que no, que no se pudo, no funcionó, y se vino abajo, entonces, este, tuve que cambiar el, el emprendimiento, ¿no? O sea, me volqué al tema digital. Que, ahí fue, prácticamente, nos conocimos en el digital, haces unas cápsulas, en este, en Instagram, algunas cápsulas muy buenas, en YouTube, este, ahí, ¿cómo se te ocurrió? Precisamente, después de semanas, yo creo que todo, fue justo, marzo, abril, yo en este, otra vez, ¿no? Como otra vez, y el encierro, yo ya había vivido, pues, de alguna forma, hasta cierto encierro, porque para mí, el posparto fue así, fue como un encierro, entonces, otra vez estaba en mi casa, con mi niña, y porque ella ya iba a la guardería, y entonces, otra vez, regresala, este, digo, me encanta pasar tiempo con ella, y jugar, pero pues también, como que tener esos tipos, para hacer misa profesional, también me gusta, ¿no? Entonces, bueno, platicando con mis, con las amigas, viendo la situación, cómo está, obviamente a todos, pues empieza a impactarnos, de alguna forma, en particular, con una, con una, el negocio de ellos, un negocio propio, les empieza a ir súper mal, súper mal, porque su fuerte, era la venta fuera de escuelas, y pues solamente, pues como saben, las escuelas, hasta el día de hoy, siguen encerradas, creo, o ya medio empezaron, entonces sus ventas, pues se fueron a pique, y entonces me gusta, como oye, qué ideas me das, como en este tema, de marketing digital, como para empezar a ver, cómo poder impulsar su negocio, y cuando tuve la plática con ella, dije, bueno, yo creo que esto lo puedo hacer, con más personas, con más negocios, puedo ayudarles, puedo, ahora sí que con lo mucho, lo poco que sé, este, puedo compartirlo, ayudar ahorita a esta situación, con esta contingencia, y, platicando con otra, con otra amiga, que ella, la idea, porque ya cae la idea, y platicándola, bueno, también con mi esposo, que mi esposo siempre me dice, pues aviéntate, ¿no? Pero siempre como que a veces me cuesta el trabajo como, como, ser, asegurarme que sí estoy bien, y vámonos, ¿no? Y con otra amiga platicando, ella me dijo, es buenísima la idea, deberías de hacerlo, incluso la, la jale yo a que el primer, la primera plática, o el webinar que vimos, se sumara, pero, digo, ya después ella, pues traía como otros, planes, para, para su profesión, y finalmente me quedé yo sola, pero arranqué, arranqué con estas pláticas semanales, en, sobre ciertos temas, de marketing, un poquito enfocados, a la tecnología, y cómo poder ayudar a negocios, o microempresas, y sin cobrar, ¿no? Obviamente gratuitos, y, y dando, al mismo tiempo, asesorías de aportación voluntaria, también, esa fue como mi idea, bueno, voy a dar una plática sobre un tema, una semana, y voy a promover estas asesorías, a lo mejor de una hora, en donde, si tienen algún, un tema en particular, algún dolor en particular, nos podemos, eh, dar esa platicada, de una hora, pueda compartirles ideas, que ellos puedan rápidamente implementar, en sus negocios, y salir a flote, y obviamente, este, la paga va a ser lo que, lo que ellos decidan, ¿no? Apretación voluntaria, no lo, la asesoría no la daba gratis, porque a mí alguien me dijo alguna vez, que fue una directora, que a veces cuando no, también dabas gratis las cosas, a veces, a veces, ¿no? A veces la gente no, le pide como ese valor, ¿no? Entonces dije, bueno, aportación voluntaria, y ellos lo que, que consideren que, que se fue valioso, o lo que puedan, ¿no? Porque también la situación no estaba como para estar yo, yo pidiendo que me pagaran lo que yo consideraba que, que debería de ser en ese momento, ¿no? Y pues así se, se fue, creo que ya fue cuando empezó, empecé a ver ya más este, en serio el emprendimiento, ¿no? Empecé muy fuerte con mis redes sociales, con el canal de YouTube, con la cuenta de Instagram, que al ratito se las voy a dejar, a compartir consejos, tips, de un montón de cosas, que me empiezo a dar cuenta, que muchas personas, o sea, yo a lo mejor pensaba, y obviaba que muchas personas saben, terminologías de marketing, o de negocios, y me doy cuenta que no, ¿no? O sea, no todos sabemos de todo, y que hay que buscar una forma a lo mejor de compartirlo, de una manera divertida o creativa, por así decirlo. Sí, de hecho, tú compartes tus conocimientos, y se nota que te esmeras, porque tienen diseño, porque yo creo que con los estudios de comunicación, también el speech, que manejas, atrae a la gente, te has vuelto, sobre todo tu cuenta de Instagram, empieza a agarrar fuerza, y te ha traído satisfacciones, ¿no? Ya estas, estas pláticas que has dado, te empezaron a buscar por ahí, ¿no? De hecho, ya nos contarás ahorita, creo que en el trabajo que estás, también empezó, pues fue derivado de esta serie de contactos, ¿no? Correcto. Sí, la verdad es que tuve la oportunidad el año pasado, de decir, sí tuve algunas asesorías, o sea, no doy, miles de asesorías, pero sí tuve varias, muy padre, porque entonces empiezo a conocer a más gente, de más negocios, de más giros, eso también me esfuerza, me forza a mí misma, a aprender, a investigar, y a estudiar más, a actualizarme, y al mismo tiempo, en esta red, de todos estos, de estos años, que ya te estoy hablando, de aproximadamente 15 años, 16 años de carrera, pues obviamente, la misma gente empieza a verme, empiezo a hacer esta reputación digital, que ahorita vamos a entrar, vamos a tocar un poquito de esto, ¿cómo me empieza a ayudar? O sea, ya empiezan a buscarme, para trabajar en conjunto, algunos proyectos, sí, sí, sí se han hecho, y otros, pues no, porque obviamente, como todo, pues se evalúan más de una opción, y pues, pues se quedan finalmente con otra, y padrísimo, porque yo siempre pido la retroalimentación, o sea, sí me gustaría saber, ¿por qué no te decidiste por mí? y siempre me ayuda, como a mejorar, para la siguiente ocasión, entonces, y ahorita, pues bueno, colaborando con ustedes, muy fuerte el año pasado, hacia finales, con el evento, de mi pymes, pues es esta misma reputación, y el estar en digital, y también, ahorita colaborando, bueno, como consultora, en otra empresa, muy fuerte, en temas de mercadotecnia, justo en este mes, también me han buscado, para otros proyectos, en otras empresas, en temas de mercadotecnia, y la verdad es que estoy viendo, que pues sí, sí hay resultados, ¿no? Y que el tema del emprendimiento, no es fácil, pero pues el que preservar alcanza. Oye, una pregunta incómoda, tú has visto que, de repente, cuando tú lanzas, algunas concesiones, o propuestas de proyecto, ¿se fijan, en la calidad, o en el precio? Pues me ha tocado de todo, ¿eh? Me ha tocado hasta, la que espera visualmente, que se vea bonito, ¿no? Y yo así como, ay, bájame. Y la verdad es que yo le he bajado, un poco a eso, porque, pues uno pensaría de, bueno, finalmente lo que quieren es saber, ¿qué vas a hacer? Y el tema de dinero, ¿no? Pero me ha tocado de todo, este, hay quienes sí, sí valoran, y hay quienes dicen, no, esto es muy cara, ¿no? O sea, yo, híjole, pero también yo ya tengo, cierto, no me puedo bajar más de eso, ¿no? O sea, porque entonces es regalarte mi tiempo y mi trabajo, pues tampoco se trata de eso, ahorita ya, ¿no? Ahorita no, este año ya no. El año pasado sí traía como esa, esa dinámica, por así decirlo, pero, digo, me ha tocado de las dos, de las dos. Bueno, el año pasado creo que tenías un sentimiento de empatía, de ayudar a la gente que, la verdad, ya estaba cerrando sus negocios, ¿no? Sí. este, y tú te abocaste a ayudarlos en, en, en asesorarlos, tan, tan así que, pues era una aportación voluntaria, pero bueno, yo creo que ahora, eh, que se te están abriendo oportunidades, eh, es decirlo bien, pues, eh, es con esta reputación de negocios, de hecho ya te pasé a anfitronía, y, eh, nos vas a platicar precisamente de esta reputación digital. Sí, de hecho, bueno, yo estuve muy enfocada el año pasado a, a, a Instagram, digo, como pueden a lo mejor saber, sí, el rey sigue siendo Facebook, definitivamente, y me refiero al rey en cuanto a que hay más usuarios, eh, a nivel mundial y a nivel México, sin embargo, pues, Instagram, eh, ha crecido bastante, el año pasado, por eso me volqué como a mi cuenta de Instagram, la abrí, este, y, y aprendí mucho, y me enfoqué mucho, pero ya hacia finales del año pasado, también como en noviembre, diciembre, empiezo yo a, a, a ver, a voltear, a ver LinkedIn, porque también las tendencias y los, y los gurús de todo el tema digital, es lo que dicen, ¿no? Y es como lo que viene fuerte para este 2021, LinkedIn, una red social que también ya tiene bastantes años, y que todavía tiene muchísimo para explotar, entonces este año es como el, el foco para mí, digo, no, no dejo las otras, pues bueno, algunas las he bajado, eh, pero LinkedIn se viene muy fuerte, y es por eso que decidimos, eh, pues armar, digo, decidimos porque lo platicaba contigo para toda la audiencia, pues que esto sería, eh, de valor, ¿no? A mí siempre también me gusta platicar como de temas de, de valor, de tendencia actuales que les puedan sumar, eh, a sus negocios y ayudarles, entonces, digo, en este ciclo de, de pláticas de mujeres, yo espero que ahorita aquí, digo, no nada más es para mujeres, también para los hombres, aplica para ambos, pues nos pueda ayudar, o les pueda ayudar a saber más sobre esta red social, no sé qué tanto la, la utilicen o no, pero bueno, aquí les traje algunos, eh, alguna información, algunos tips, que pueden empezar a aplicar a su LinkedIn, y también cosas que yo ya he estado haciendo, y que he visto que me dan resultados, la verdad es que en el tema digital, yo creo que es algo que cambia constantemente, que te tienes que estar actualizando, tienes que estar investigando, porque las mismas, las mismas personas que están armando, eh, estas redes sociales, las van cambiando, ¿no? El algoritmo, se habla mucho de algoritmos en Facebook, en Instagram, pues también en LinkedIn lo hay, y pues, como en Facebook, la verdad es que ahorita sí se ha volcado más, a que pagues, a que pautes tu publicidad, este, perdón, tus publicaciones, o tu publicidad, pues ya, ya está muy castigado, el famoso posicionamiento orgánico, es por eso que, que yo creo que, pues, todo el mundo estamos empezando poco a poco, a voltear a ver otras redes sociales, creo que es el caso de Instagram, que ha ido creciendo mucho, y pues para allá va LinkedIn. Entonces, ya puedo compartir pantalla, ¿verdad? Ya. Permíteme un momento, porque me está pidiendo una configuración aquí. Una disculpa, esto no lo, no lo vimos venir. ¿La tecnología no tiene palabra o no? No, a ver, déjame un momentito, porque no me está, ¡ah, Dios mío! Aquí Chrome. ¡Híjoles! No, no me está dejando. Pero aquí yo ya le acepté. Sé que he trabajado muchos años en tecnología, pero la parte técnica, no se crean que es muy fuerte. No, no me deja, se me hace que, mira, ya sé qué vamos a hacer. Te voy a pasar la lista, diga, la tengo, la tengo en la nube, la presentación, te la paso en este preciso momento por WhatsApp, y si gustas, de ahí me ayudas a compartirla tú. Aquí la tengo en la nube, entonces, así lo podemos resolver para no tomar más tiempo. Ah, me tienes que aceptar este, ¿cómo se llama? Recuerda, este, como administrador o editor. ya te mandé la, ya te mandé la, el request. No te, aquí estás. No, no me llegó. A ver, puede ser otra vez. ya, ya está como anfitrión, ¿no? Déjame volver a intentarlo. Me apareces ya como anfitrión. ¿Cómo me dices acceso? ¿Con qué cuenta de correo? ¿A dónde? ¿A dónde? Perdón. Y es que... O si bajas la presentación, me la mandas por WhatsApp, sería más rápido, ¿eh? Pero, pero ya estás como anfitrión o no? Eso es lo que ya no entendí. No, me dice que no tengo acceso, pero te digo, si baja la presentación. Ah, ya te entendí. Sí, ya te entendí, porque no te di accesos a la presentación, no te la va a dejar abrir. Déjame, ya te entendí. Ya te voy a dar ahorita, este, rápidamente, en tu cuenta de... de enlazado. En la de Héctor Pérez, arroba enlazado. Sí, esa me está. Listo, sí, claro, ya. Va para allá. Listo. Listo. Una disculpa por los, por las fallas técnicas que estamos en vivo y pasan. Ahí la voy, ¿verdad? Sí, yo sí. Perfecto. Adelante, nomás me dices, nomás me das una señal y ya. Y sí, yo tengo que continuar. Pues muchas gracias, y me voy a tratar de ir rápido también, porque sé que estamos ya un poquito cortos de tiempo, pero bueno, creo que va a ser muy valioso, y como sea, queda grabado para que después, si gustan, regresen y la vean. Quiero empezar rápidamente, perdón, para atrás, con un poco de estadística. La verdad es que no me voy a meter a tanto. El día de ayer, Yadira, en la tarde-noche, ya nos dio una plática en cuanto al de entorno digital, y cómo está toda la parte de emprendimiento, y de MIPIMES. Entonces, trajo bastantes estadísticas, las estuve viendo, y bastantes interesantes, ¿no? Pero sin embargo, sí les quiero platicar, la siguiente, por favor. LinkedIn, cómo está en México, ¿no? En cuanto a usuarios, al corte de febrero de este año, así es como está, ¿no? Este número representa el 11.9% total de la población. Si se fijan, hay todavía muchísimo espacio para crecer, para esta red social en México. Esto quiere decir que hay 11.9% de usuarios hoy en México. La mayoría están concentrados entre los 25 y los 34 años. Esto les va a ayudar mucho a aquellas personas que están viendo hoy esta plática, a saber si hay su segmento o su público objetivo, puede estar en esta red social, ¿no? Para eso es también lo que me gusta mirarlo. Como les comenté, el primer lugar sigue siendo Facebook, el segundo es Instagram, como de las más, bueno, realmente es WhatsApp, después Instagram, y ahorita podríamos decir que LinkedIn viene en tercer lugar. Y es una red que está creciendo mucho aquí en México. En Estados Unidos ha crecido muchísimo, los porcentajes son muchísimo más altos, incluso en España, ¿no? Adelante, por favor. Bueno, el 50% de los usuarios que usan LinkedIn, esto es a nivel mundial, no a nivel México, afirman que han hecho algún negocio, que han comprado algo con una persona, una empresa que han tenido contacto por medio de esta red social. Entonces, para que empiecen a ver lo importante de estar a lo mejor en esta red social, ¿no? Para ustedes. Adelante, por favor. ¿Para qué sirve LinkedIn Marketing? Esta pregunta se las quiero dejar ahorita sobre la mesa, que lo reflexionen, que lo piensen, cómo para mi negocio, para lo que yo me estoy dedicando, mi emprendimiento, me puede servir. Y al final de la presentación, yo espero que puedan tener la respuesta. No necesariamente tenemos que estar en la red social, en todas las redes sociales. Nuestro negocio tiene que estar en nuestra red social. Tiene que hacer sentido, obviamente, tu negocio. Entonces, dejo aquí la pregunta al aire. Para generar, ¿para qué nos va a servir, ¿no? Bueno, un punto importante de lo que te puede servir, LinkedIn, es para generar leads o prospectos, ya que dicen las estadísticas también mundiales, que el 51% de las empresas han conseguido clientes por este medio. No necesariamente solamente de B2B, que serían empresas que les venden a empresas, no. También hay, el 51% le ha vendido a clientes, a usuarios o consumidores finales, ¿no? Entonces, esto es un dato muy importante. Siguiente. También te ayuda para mejorar tu reputación de marca. Esto quiere decir que si tu empresa o tú como persona, estás dentro de LinkedIn y hace sentido a tu negocio, te va a ayudar a que, para empezar, tienes que tener público tu perfil, ¿no? Hay que cuidar eso, hay que buscar ahí en las configuraciones, que tu perfil sí esté público, tanto de empresa como de persona, porque si no, pues creo que no tiene caso el que estés en esta red social. Finalmente, el enfoque un poquito sí es más hacia hacer negocios, hacer, bueno, no me quiero adelantar, hacer las cosas que ahorita les voy a platicar, a diferencia de las otras, a diferencia de un Facebook, a diferencia de un Instagram, que ahí quizás, pues es una red en donde tú decides no hacerla pública, porque quieres nada más tener a tus amigos, ¿no? O a tu familia. Entonces, en LinkedIn, si hay una diferencia, yo aquí mi sugerencia es que sí la tengas, que sí tengas tu perfil público, ya sea de empresa, o ya sea de persona. También va a ser bien importante que el contenido que, que compartas, pues sean contenidos de calidad, y tú también vas a poder estar consumiendo este tipo de contenidos, porque finalmente al ser una red social, enfocada a un tema más profesional, pues los contenidos son distintos a los que vas a encontrar, encontrar en las otras redes sociales. Aquí, digamos, es más de valor y más profesional, digo, quizás a nosotros también, pero digo, no, aquí no vas a encontrar como el típico meme, ¿no? Aquí como que se cuida, o cuidan, inclusive la misma empresa de LinkedIn, este tipo de contenidos. Siguiente. También te sirve para atraer nuevos talentos. Sí, en efecto, y de hecho cuando recién se abrió esta red social, que si no estoy mal, fue en 2012 aproximadamente cuando sale LinkedIn, todo el mundo en ese momento teníamos la idea de, bueno, es la red social en donde en algún momento podré encontrar alguna oportunidad laboral, y demás. Sí, sí sigue sirviendo para eso hoy en día. También para las empresas o para las áreas de recursos humanos es una herramienta maravillosa. Puedes atraer talento desde esta herramienta. Obviamente te ayuda a saber como la experiencia que tienen, el contenido que comparten y demás. Entonces también sirve para atraer nuevo talento. Siguiente. También sirve para hacer networking con otras empresas. Que esto siento yo que viene ya de un par de años para acá, ¿no? Sí, LinkedIn como que se tenía esta idea que les acabo de mencionar anteriormente, y sí, hoy sigue así, pero también se está volcando fuertemente a que puedes hacer este tipo de relacionamiento entre empresas o incluso entre mismos profesionales, ¿no? En mi caso mercadólogos con mercadólogos, con comunicólogos, etcétera. También puedes encontrar proveedores que puedan servirte a ti en ciertos insumos dependiendo de cómo, perdón, del giro de tu negocio o el foco de tu negocio. Por ahí puedes encontrar proveedores, ver cuál es como su experiencia, su reputación digital de marca Vaya, y también pues encontrar aliados estratégicos, ¿no? Poder trabajar o sumar incluso a tu portafolio. Si hoy tú te empiezan a pedir ciertos servicios que a lo mejor tú no los das, pero que obviamente están ligados a tu giro, pues por ahí pudieras encontrar un aliado estratégico que te puede ayudar a sumar y a ir en conjunto a crecer esta oferta de servicios que puedes brindar tú finalmente a tu cliente, ¿no? Quiero ponerte un ejemplo. Yo quizás la parte de manejo de publicidad pagada, quizás no es mi fuerte hoy, pero ahí puedo encontrar yo a una persona, inclusive a un profesionista, que esta parte sí sea su fuerte y entonces lo busco a una alianza y entonces yo ya puedo ofrecer también esa parte, pero la voy a hacer esta alianza con esta persona, ¿no? Y él va a llevar como esta parte. O quizás no te da el ancho de banda para ciertos temas y empiezas a buscar estos aliados para ir creciendo un poco tu portafolio. Por poner un ejemplo, en un emprendedor, ¿no? O en una sola persona. Como empresas, pues se me ocurren muchísimos ejemplos, ¿no? Este, no sé, te dedicas a dar, a hacer limpieza en casa y oficinas, pero realmente no tienes la parte de sanitización ahora que se vino todo este tema de la pandemia, entonces ahí puedes encontrar un aliado estratégico que su foco sea eso y entonces se vuelcan en una alianza para poder que tú puedas ofrecer también ese servicio, ¿no? Por mencionar un ejemplo. Siguiente. También te sirve para promocionar tus productos o tus servicios. Esto siempre y cuando cuidando el tipo de contenido como lo vas a mencionar. Hay diferentes tipos de contenidos que puedes utilizar también en LinkedIn. Se puede video, se puede escrito, se puede gráfico, infografías, imágenes. Puedes hacer también ya en vivos. Eso creo que lo tiene recientemente. Estar transmitiendo pláticas. Y aquí el chiste, como creo que en la mayoría de las estrategias digitales, es vender sin sentir que te están vendiendo. Entonces nada más tienes que cuidar. Y sobre todo en LinkedIn. LinkedIn, o sea, la misma empresa sí busca que tu contenido aporte valor y entre ese contenido que estás tú compartiendo, puedas ir mencionando de forma suave de qué se tratan tus productos, tus servicios. Porque si te vas como de esta forma ruda, fría a vender, hasta te puede empezar a castigar el mismo algoritmo de LinkedIn y a restarte engagement y visibilidad. Siguiente. Y bueno, rápidamente les voy a dar cinco tips para que puedan implementarlos para mejorar su presencia de marca en LinkedIn. Siguiente. Los primeros dos. Bueno, el primero, debes de ser constante al publicar, ¿no? Aquí, y esto aplica para cualquier red social, ¿no? Instagram, Facebook, la que quieras. Tienes que estar consciente y de cuál es tu objetivo, qué quieres lograr a la hora de que vas a estar en esta red social para tu negocio o para tu emprendimiento. ¿Cuál es al público al que le vas a hablar? Esto también hay que, esto te sirve mucho porque LinkedIn también te puede ayudar a filtrar, ¿no? Y entonces empiezas a sumar a tu red a personas que sí cumplan como con este perfil que tú estás buscando. Y algo que está bien padre en LinkedIn, a diferencia de las otras sociales, es que aquí sí o sí la mayoría ponemos tu profesión, ¿no? Entonces eso te ayuda a segmentar más fácilmente a quién quieres llegar. O sea, si buscas líderes, si buscas directores, si buscas gerentes, si buscas, etcétera, pues de alguna forma te ayuda como a segmentar de qué giro también. Digo, en mi caso muy particular, ya los últimos meses, al principio yo como que aceptaba de chile, mole y picadillo, este, de puestos. Ahorita no, ahorita la verdad es que yo si me fijo los que me invitan a conectar o si yo invito a conectar a alguien, es que su perfil me pueda abonar, ya sea que su información me vaya a sumar a mí o la mía a él, o en algún futuro, incluso podamos hacer algo en conjunto. Pero si es un tema, su perfil es como que yo veo, hay temas que no me hacen sentido para mi estrategia, por así decirlo, pues no lo acepto. Y esto es porque no traigo ahorita el dato del máximo de contactos con los que puedes estar conectados, pero sí hay un límite. Es grande, digo, no es tan pequeño como Facebook, Facebook creo que tiene, no recuerdo si eran como 900 o 1000, pero bueno, tiene muchísimo más ancho, pero sí hay que cuidar, hay que cuidar eso también, para que también no tengas tú ahí contactos a lo mejor con los que realmente ni vas a interactuar, ni a sumar, no te suman, y al contrario, te restan, incluso también te restan en engagement y en posicionamiento. La otra es que interactúes, perdón, uno antes, interactuar con ellos, ¿no? No, para atrás, perdón, para atrás. Interactuar con tu audiencia es estar contestando los comentarios que te lleguen, en las publicaciones que hagas, en los mensajes que te manden privados, invitar obviamente a que las personas interactúen con todas las publicaciones que tú estés haciendo, con tu contenido, tienes que ser muy rápido, la interacción siempre te va a ayudar a un mejor posicionamiento, y en LinkedIn de una manera orgánica ahorita ayuda bastante. Siguiente, ahora sí. Y bueno, el tercer tip es pon atención al SEO, el SEO es este famoso posicionamiento orgánico, si bien LinkedIn también tiene una parte de paga, de que pagas publicidad y algunas otras cosas, aquí ahorita la verdad es que es muy amigable, todavía no está, digamos, tan forzado a que te vayas y pautes como otras redes sociales, aquí puedes utilizar palabras claves, las keywords son estas palabras claves que te ayuden a posicionarte bien en lo que tú quieres estar impulsando, tu negocio o tu perfil, también muy importante que cuides la imagen de portada que tiene tu perfil, tu foto de perfil, aquí no sé, aquí sí no se vale poner la foto a lo mejor en la playa, o qué sé, o con el pastel, qué sé yo, aquí sí es una foto, se trata de dar una identidad profesional, profesional y pues hasta cierto punto seria, seria no me refiero a solemne, sino que pues profesional, vamos a dejarlo en profesional, también los hashtag, aquí también es una red social donde suele usar hashtag, por ahí yo escuchaba a algunos expertos, que la recomendación es que no sean más de tres, y que obviamente hagan sentido con lo que estás publicando, y que te ayuden de alguna forma a ese posicionamiento orgánico, me refiero a que también esos hashtags sí se estén usando, porque no sea un hashtag que tú estás inventando, porque a lo mejor nadie lo sigue hoy, y ahí puedes, ya picándole a la herramienta LinkedIn, tú puedes ver cuántas personas, o qué tanta audiencia está siguiendo ese hashtag, y puedes empezarlo a utilizar en tus publicaciones, siguiente por favor, y bueno ya casi para terminar, el cuarto tip que te quiero, que les quiero dejar es, pues busca las personas adecuadas, este te ayuda para eso, cómo lo puedes hacer, ahí está el buscador, puedes buscar, ver sus perfiles como les comentaba, en LinkedIn algo que ha pasado, y que a mí me ha pasado, de hecho ya lo he vivido, es que la gente es amable, digo habrá gente a lo mejor muy ocupada, y muy famosa que no te va a contestar nunca, pero por lo general sí, a mí incluso me han buscado personas que me dicen, oye estoy buscando una oportunidad de trabajo, si sabes de algo avísame, y la verdad es que yo creo que a todos nos pasa, digo si ya hoy en día estás en LinkedIn, que ves oportunidades de trabajo, quizás no es para ti, pero puede ser para alguien más, a mí esta chica que me pasó hace poco, yo empecé a ver oportunidades, se las empezaba a compartir, pero ella me buscó en mensaje directo, mensaje privado vaya, y pudimos hacer esto, también a mí LinkedIn, me ha ayudado mucho a esta reputación de marca, como mencionábamos hace rato con Héctor, en la parte de la entrevista, la verdad es que a mí me ha dado bastante exposición, con toda mi red, por ahí, sí me atrevo a decir que las cosas que estoy haciendo hoy en día, o las consultorias que estoy empezando fuerte este año, son contactos que de ahí me han visto mi trabajo, han estado viendo mi contenido, y eso me ha ayudado a que me busquen, me contacten, y después tenemos una plática, una charla, entonces les puedo decir que a mí hoy, como lo que estoy haciendo, lo que estoy implementando, y en parte es todo esto que les estoy platicando, sí me está generando pues negocio, y por último, pues también en LinkedIn hay grupos, te invito a que los uses, hay grupos ya creados, obviamente los que hagan sentido para tu emprendimiento, tu negocio, inclusive si por algo no está el grupo que tú quisieras que hablaran, o como que estuviera en torno a los temas que tú quisieras, pues también, también puedes crecer que también se puede crear grupos, y básicamente y rápidamente es darles como esta probada de esta invitación, a que empiecen a explorar más a esta herramienta, que es tan noble ahorita todavía, y que puede ayudar a generar negocio, siempre y cuando obviamente tu público objetivo esté ahí, esté dentro, y pues poco a poco también, y si por algo no está ahí, te ayuda para la reputación de marca, es bastante exposición, como les comentaba, y los invito a que lo exploren, incluso LinkedIn tiene un blog, en donde dan información sobre cómo estar aplicando el marketing en LinkedIn, es business.linkedin, si mal no recuerdo, si no por ahí googleenlo, y entonces también pueden aprender poco a poco de ahí tips, consejos de cómo empezar a aplicar, y cuáles serían las mejores prácticas, para que tengas un perfil de empresa o de persona exitoso. Y bueno, creo que ya ahora sí estamos sobre el tiempo, me fui muy rápido, perdón, este, ya este, agradecerles a todos ustedes, digo, ya en la última, nada más estaban mis redes sociales, y no se las menciono, en Instagram estoy como misslis-m, los invito a que me sigan, en Instagram, pues hubo bastante información, también estoy por ahí en LinkedIn, de la misma forma, y creo a sus órdenes, para que puedan contactar conmigo, si en algo podemos, ahora sí que colaborar y aportar, estoy a sus órdenes. Gracias Nis, bueno, ya puse la pantalla de, donde están tus redes, y que la audiencia, que está aquí, la audiencia, que te va a ver en, 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 en las repeticiones de, de Facebook, LinkedIn, Instagram, YouTube, pues te contacten, muchísimas gracias por el valor de esta, plática, quería, quería, quería que con tu testimonio, como emprendedora, inspires a más emprendedoras, ya habíamos tenido, testimonios de empresarias, inclusive hasta, profesionistas, entrevistamos a la directora, de Contraloría, de Grupo Financiero Mega, entonces cada quien tiene, cada una de ellas, tiene su, su propia particularidad, y aquí el, el tema que quería rescatar contigo, es el tema del emprendimiento, no, es, que las muchachas, las jóvenes, que quieran emprender, no, pues, no les tengan miedo, más bien es un tema de atreverse, ¿se podría decir? Sí, de hecho, yo diría que también las no tan jóvenes, ¿eh? Ya no, digo, no estoy tan chiquita, entonces, yo creo que incluso hasta las no tan jóvenes, a veces te la piensas, más, este, y si se puede, es atreverte, atreverte, yo diría, hay una frase que me gusta mucho, que me la digo a mí misma a veces, es, con todo y miedo, ¿no? Con todo y miedo, porque a veces, pues, te da miedo, o nervios, el empezar algo, y la otra sería practicar, ¿no? O sea, practicar y practicar y practicar, la verdad es que, quizás hoy me veo un poco más suelta en la plática, pero la primera que vi, yo moría de nervios, y me sentía toda tiesa, y me lo llegaron a decir, y pues es como he ido mejorando, practicando, y obviamente todavía me falta mucho por mejorar, y yo creo que eso es lo que quisiera yo dejar el día de hoy, es, con todo y miedo, y practicar, practicar, y practicar, para lo que sea, para lo que sea que hagas, y a lo que te dediques. Muchísimas gracias, Nis, y pues bueno, estén al pendiente de las demás prácticas que vienen, para cerrar el mes de marzo, tendremos en la próxima práctica, Nis, a una mujer profesionista, no es emprendedora ni empresaria, pero, a ella le encanta y la apasiona, precisamente, la industria de los eventos, y de los eventos, y de reuniones, ¿no? Sí. Que es esta, Eleonora García, de Expo Guadalajara. Sí, no me la pierdo. Y va a estar muy interesante, pues muchísimas gracias, Nis. Gracias a ti, Héctor. Las pláticas han estado padrísimas, no he podido ver todas, pero las que he visto, grandes, grandes testimonios, y grandes enseñanzas de todas estas mujeres, gracias a ti también por impulsar todas estas pláticas. No, pues a ustedes por querer compartir, a veces no es tan fácil querer compartir su testimonio de vida, como decías, ¿no? Muchas se ponen nerviosas, yo me pongo nervioso, entonces, porque yo no soy un comunicador como tú, pero creo que lo hacemos bien. Gracias, Nis. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Hasta luego a todos.